En Ayutla de los Libres, transportistas de diversas organizaciones de la Costa Chica, sostuvieron un encuentro con el candidato a senador por Guerrero por la coalición Todos por México, el doctor Manuel Añorbe Baños, quien estuvo acompañado por el candidato a diputado federal Edel Chona y la candidata a diputada local por el distrito 14, Jessy Castro. Encabezados por su dirigente Hugo Dircio, los hombres del volante le manifestaron su respaldo, así como también le solicitaron algunas peticiones que de hacer la realidad, ayudará a mejorar la calidad de vida de sus familias. Quedamos que se le iba a dar, y espero que usted sea nuestra voz con el gobernador, que se le iba a dar un pie de casa a los transportistas, y estamos en lucha para ello. A los compañeros transportistas, creo que tenemos un gobernador gentil y muy amable con el transporte. Durante el encuentro con transportistas de la Costa Chica, acompañaron al candidato al Senado de la República por Guerrero, a realizar la colocación de micro perforados en sus vehículos. Creo que es justo retomar el tema del pie de casa, de poder hacer casas para los transportistas, de poder también ya cantar victoria en términos de que se dio el 75% de descuento en trávites de replacamiento y todo lo que ustedes... Manuel Añor Bebaño se comprometió también a buscar los mecanismos para bajar el precio de la gasolina. Aclaró que esto es posible suprimiendo los impuestos. Qué bueno, también hacemos otro compromiso aquí puntualmente, porque nos va a ayudar a conseguir ese tipo de financiamiento para quien quiera cambiar su transporte y nada de andar ahí perdiendo el tiempo con 20, 30%, 15, 18, 1%. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.